hola gente aquí manuel en malo en borderlands 3 hoy os presento a mouse inmortal mouse eléctrica bueno me van a dejar explicarme este vídeo con esta build o clase como ustedes quieran decirle vale lo iba a hacer antes de este último parche el cual introdujo a su vez vale el nuevo y tercer dlc en qué consiste esta clase esta clase consiste en lo siguiente se acuerdan del flag black burnet pues lo mismo pero con mouse pero en concreto con el bazooka siempre eléctrico porque lo que queremos es llevar una combinación de él de transformer a ser posible con una habilidad de acción de este estilo infligir un 50 por ciento de daño eléctrico extra después de haber usado vale tu habilidad de acción la granada más de lo mismo o podemos usar este efecto consagrado el cual también a nosotros nos vale vale cuando se lanza una granada aumentas el daño con armas de granada y también de habilidad y de habilidad vale durante un 25 un 25 por ciento durante seis segundos ustedes escalen vale o intercambien entre lo dicho la habilidad de acción la ya comentada o está yo voy a dejar esta vale por ahora y también a su vez vale tener un de atlas el cual bonifique si puede ser posible o por lo menos añade cuerpo a cuerpo eléctrico podríamos cambiarlo también por un electric banjo si podríamos cambiarlo también por un electric banjo en caso de ir quedándonos sin municiones vale usar un modificador de recarga de municiones como configurar esta clase vamos a ver como normalmente ustedes configuran a mouse vale para tenerla completamente llena con el árbol de cargadores sin fondo y también con los de escudos de represalias pero ojo y atención vale no vamos a bonificar nube de plomo aviva las ascuas venganza altruista ni tampoco fuego en el cubil del scar porque porque a la hora de disparar el bazooka vale no queremos también prendernos fuego ya que vamos a estar todo rato prácticamente disparando este bazooka eléctrico de muy muy cerca en los enemigos vale y a su vez el bazooka nos dañará y recargará el escudo en un visto y no visto en esto consiste esta clase vale así que nada vamos al lío vamos a probar contra esta peña vale aquí están viendo me están quitando el escudo pero no pasa nada vale lo tenemos cargadores sin fondo y las habilidades bien apostadas vale hacen su trabajo y por muy bueno que parezca esto porque en verdad lo es vale es más recomendable contra enemigos los cuales vengan cuerpo a cuerpo o sean literalmente eléctricos como por ejemplo los guardianes en el nuevo take down de los guardianes podría esto ser efectivo a ver unas risillas nos podemos echar vale pero dicho esto no es una clase muy muy seria hay alguien que pudiera ser algo similar a esta clase si flag vale como os vengo comentando flag podría tener o configurar un flag muy parecido a esta clase lo importante es también que la habilidad del black burner vale eléctrico recuerden siempre eléctrico la habilidad consagrada en cuestión perdonen no de efecto elemental adicional vale a menos que sea eléctrico están fijando el enemigo prácticamente no tiene oportunidad y el escudo siempre a tope que pasa que nos estamos quedando sin municiones no pasa nada simplemente como vengo diciendo cambiamos a recargar gracias al cuerpo a cuerpo y que siga la marcha recuerden también que si tienen un fish splash vale también os convendría vale se están viendo lo dicho clase como el que dice para dañar a enemigos desde muy muy cerca y en un área vale meter electricidad a tope están fijando el escudo no me tengo casi que preocupar por él ni nada por el estilo que es lo malo que soy muy vulnerable a los ataques de larga distancia vale porque prácticamente no tengo distancia aquí es meterse con el bazooka azul que me estoy quedando sin municiones no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada están fijando el resto de enemigos me está disparando pero cuando mate al enemigo este voy a tener que salir corriendo a buscar al siguiente todos los enemigos que vengan cuerpo a cuerpo lo van a pasar fatal vale que prácticamente a nosotros el escudo no se nos va a bajar o casi que no se nos va a bajar además la desventaja esta de paso que voy láserando vale nos puede ayudar por qué porque gracias a ella podemos conseguir una segunda oportunidad o vale como en esta ocasión tener más chance y oportunidad también para regenerar munición del bazooka actual en lo que se refiere al cargador vale no 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 hay bueno no pasa nada he tirado cerca del láser si quita quita yo no voy a por ti voy a por el dispositivo láser vale lo dicho esto contra los guardianes les fastidia la vida de una manera que no veas vaya hombre lo malo es que el dispositivo láser dure todo el rato vale esto es lo malo Dependemos mucho de estar prácticamente Con los enemigos pegados Y mientras más pegados, mejor Sí, lo sabía y lo sé, ¿vale? ¿Sabías que antes la muerte Era parte de la vida? Sí, lo sabía Lo sabía y lo sé Aquí tenemos un enemigo Completamente solito No pasa nada Y vamos a por él Pero ven para acá, hay que ver las peñas Sin municiones, no pasa nada, cariño Ahí viene otra vez otro lobo De estos electrónicos, como yo digo Otra panterica Lo he dicho Mientras tenga la situación así controlada Tú tienes poco que hacer, ¿vale? Y si el dispositivo láser encima Es eléctrico también Pues miren, mejor que mejor Tiro aquí la granada ¿Y por qué no? Y venga Festival eléctrico Jolín, Manuel ¿Tardas mucho en derrotarlo? Sí, es normal Es un cabronazo, ¿vale? Es normal Dos drops, ¿vale? Y el de Alchemist Alguien me está disparando a lo lejos Y está ahí, que no veas A tope Me meto dentro de mi osito Me salgo de mi osito Ahora tengo Munición infinita Durante unos segundos, ¿vale? Ya no la tengo Y así, ¿vale? Ahora tendré mi osito Muy rápidamente, ¿vale? Otra vez estoy dentro del osito Viene la peña ¿Vale? Y otra vez a tirar De manera infinita ¿Vale? Ah, es verdad Bueno, cosa obvia, ¿vale? Lo malo de esto Es contra enemigos Como este, ¿vale? Que sean resistentes A la electricidad Que vamos a tardar mucho En abatirlos O directamente No vamos a poder abatirlos ¿Vale? Me meto en el osito Me salgo del osito Y ahora tiro aquí Como si no vayas un mañana ¿Vale? Pa, 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 pa Espero unos segundillos Se ha recargado el osito Salgo del osito Jolín con el pavo este Chillándome en la oreja Que sí, que ya sabemos Que estás sufriendo, ¿vale? No hace falta Que nos cuentes tu vida Lo di Uy, quita, 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 quita Me meto de nuevo Y me salgo de nuevo Pa, 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 pa Lo he dicho Para unas risillas y demás Sí, viene bien Vale esta clase Pero para ir en serio, en serio No ¿Vale? Vaya hombre Vaya hombre Estoy atrapado entre dos enemigos Pero bueno Ya se puede Uf, me he salvado por el canto de un duro Literalmente No sé ni dónde estoy Están haciendo aquí un bucaque De alucinar Y no me dejan ver Nada de nada Ahora no os preocupéis Ahora no os preocupéis Espérate Vale Muere así el cabroncete eléctrico ¿Contra quién es menos efectiva esta configuración? ¿Contra quién es menos efectiva esta configuración? Sobre todo contra bandidos y consagrados ¿Vale? Los bandidos son enemigos dentro de lo que se caben Duros y los consagrados Y los consagrados ya Bueno, ya me están muy hartos de escucharme Hablar de consagrados ¿Verdad? Lo dicho Para ir con el maliguan takedown A este Con esta guisa se puede ir A ver Como poder se puede ir Pero no es muy 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 recomendable ¿Vale? A menos que los compañeros Estén muy muy espabilados Y ustedes hagan prácticamente De cebo todo el rato ¿Vale? Bueno Vamos a cambiar de sitio Y vamos a ver a esto Contra enemigos Los cuales son 100% eléctricos ¿Vale? Como lo dicho Los guardianes Les va a fastidiar la existencia Mucho bastante ¿Vale? A ver Voy a dejar que me rodeen Que se acerquen Esta gente va a ser de dispararme a lo lejos Y el manual también Que Ahora que estoy tirando más del osito ¿Vale? Porque Es buena idea tirar del oso Si se sabe usar bien Bien Para tener prácticamente Munición infinita ¿Vale? Voy fijando Y ustedes dispararme con cosas eléctricas Que se los vaya a pasar también muy bien ¿Vale? ¿Vale? Estoy fijando Pa, 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 pa Ya está Todo el mundo fuera Dentro del osito Fuera del osito ¿Qué pasa? ¿Que queréis rodearme? A mí me da igual que me rodeéis ¿Vale? Me es indiferente Siempre que lo he dicho Pueda estar en el En el cargador actual del arma Disparando Y encima Me esté dando el daño eléctrico Por mí Bien Mejor que mejor ¿Vale? Ya está Bueno, venga gente Vamos a seguir acabando el vídeo Porque yo creo que ya he dejado esto Bastante, bastante claro Lo dicho Esto podríais hacer algo similar Os vuelvo a repetir Con flag Pero prefiero llevarlo a flag Como os enseñé hace tiempo En plan flag burner ¿Vale? A su vez también con Bueno, se podría juntar con otras clases ya creadas Importante aquí en esta clase ¿Vale? No llevar el Green Monster ¿Vale? Porque si no es que prácticamente Ustedes A ustedes mismos Os vais a corroer vivos A ver si el hermanito del Capitán Traum Me supone un problema Que yo quiero creer que sí ¿Vale? Porque este tío Es muy sensible A lo que viene siendo El daño nuclear Y yo solo llevo eléctrico A full ¿Vale? Que el cual es Algo también Bastante condicionante Vamos a ver Venga, hambre Baja No me seas tímido Tú tira electricidad Toda la que tú quieras Hijo Ahí estás Venga Lo malo es el daño Corrosivo Nada más eso ¿Vale? Venga, venga, venga Toma bombazos Toma bombazos Toma bombazos Toma, traga, 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 traga Traga, traga, traga Bombazos Traga, traga He dicho cuidado Que no se me acabe Que no tenga que recargar ¿Vale? Y allá vamos otra vez Goza, goza, goza Vale, yo creía que me iba a presentar más La vida La barra de vida seguramente presente un poquillo más de problemas ¿Vale? Me meto dentro Me salgo para afuera Lo he dicho Los enemigos que te disparen desde lejos Te van a suponer más problemas Porque es que prácticamente Como no tengas una puntería Divina con este bazooka Poco vas a poder hacer en ese aspecto Gracias Tú vente Claro que sí Campeón Claro que sí Vanguardia El cual podría estar Disparando a lo lejos Si viene cuerpo a cuerpo Claro que sí Muy bien Campeón Tú di que sí Que te entierren con la medalla de tonto Justo la medalla de tonto Vaya, este prenda es resistente al daño eléctrico Bueno, no pasa nada El hermano sí es vulnerable al eléctrico ¿Vale? El Capitán Traum El que conocemos de toda vida Este es el hermano, recuerden Este es, lo he dicho Vulnerable Al daño nuclear Los dispositivos láseres ¿Vale? Me da igual que estén cerca Lo he dicho Siempre que esté disparando el bazooka Y haciéndoles daño a la vez Vuela que le está cayendo el pavo este ¿No, gente? Está cayendo una Interesante Lo malo es también Que entre tanto bombazo A lo mejor Perdéis un poquillo la pista Se vais a tener que fijar mucho en el radar ¿Vale? Se vais a tener que fijar mucho en el radar Esperaros La... Quita, hombre Espérate La granada que llevo Espérate Me voy a poner la eléctrica ¿Vale? Para que así hagan un 50 más por ciento de daño eléctrico Vale, ya está Te perdone Ahora seguimos ¿Vale? Pa, 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 pa Ahora me meto en el osito Me salgo del osito Va, jolín, sí Ya se ve que Me hace un poquillo la vida más Difícil Me meto en el osito Me salgo del osito Y venga pa' dentro Lo dicho Esta clase Os la iba a enseñar Ya hace Tiempo Antes del parche este Con El nuevo DLC Pero digo Bueno, voy a esperar un poquillo más Porque se van a Aumentar tres niveles más ¿Vale? Y ya está Bueno, ya está Este tío está frito ¿Vale? No ha tenido oportunidad cero Prácticamente Oportunidad cero Prácticamente Y bueno, vale Pues nada, gente Yo me voy a ir despidiendo Mouth eléctrica Mouth inmortal Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recordad Dadle al like Comentad Y suscribíos Gracias Yes Y suscribíos Y suscribíos Y suscribíos